Y bueno a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, en el episodio más de Pokémon GO Hoy vamos a hablar de Giovanni y la misión especial, así que ojo porque van a haber spoilers en medio de este episodio Porque voy a mencionar las misiones, no el texto de lo que nos cuente Willow, la historia no la voy a contar aquí ni la voy a decir Pero si voy a decir que buenas son las misiones que hay que terminar haciendo para los siguientes pasos Después del paso 2 que nos pedía o pide hacer girar 5 fotodiscos 5 días seguidos, ok, así que cool O sea como sea, si tenemos eso y demás más detalles sobre la batalla en general, de que Pokés trae y demás Por lo menos de lo que se ha visto hasta ahora porque obviamente no tanta gente lo ha jugado Por lo que los Pokés y la selección de Pokés probablemente lo hagan un video separado para decir todas las posibilidades opciones Por si es que hay más opciones que las que voy a hablar ahorita, ok Pero igual eso estaré pendiente yo de hacer un video futuro de cómo batallar vs Giovanni o batalla vs Giovanni Y yo mismo enseñarles mi batalla contra Giovanni y hablarles de todos los detalles adicionales, ok Pero bueno, habiendo dicho eso, tengo aquí Sneasel y lo puse mientras tanto para no mostrar ningún spoiler Pero pasemos ahora sí a las misiones y lo que hay que hacer para conseguir Y bueno, aquí tenemos ya los pasos 3, 4, 5 y 6, obviamente están en japonés o lo que sea que sea eso Pero los voy a leer en español para que los entendamos todos Si quiero acercarme aquí a pesar de la hiper resolución a la que está esa imagen Porque tenemos los pasos, lo acerco para que se vean las cantidades Porque la primera misión que nos pide 6, lo que nos pide son hacer 6 ataques super efectivos cargados en un gimnasio Así que es bastante sencillo de hacer sinceramente, simple decir un gimnasio, usar ataques super efectivos cargados No hay mucho rollo ahí, ver contra quién le ponen a uno, ver los poques que están defendiendo Y saber qué ataques uno puede poner para que sean super efectivos No es mucha cosa, solo que son 6 así que se tomará un poquito más de tiempo Pero tampoco es nada de otro mundo Luego nos van a pedir jugar, perdón, no, ganar 3 batallas en PvP contra otro entrenador Así que tienen que, ojo, ganar contra otro entrenador 3 veces Y por último nos van a pedir derrotar a otros reclutas más Y si se fijan, de hecho hay que retar 6 reclutas Casualmente 6 reclutas es lo que forma un radar Por lo que uno tiene chance de volver a jugar, en fin, es todo parte de la misma cosa Jugando así los 6 reclutas Luego el siguiente paso, el paso 4 Específicamente nos pide derrotar a Cliff, a Sierra y a Arlo Una vez a cada uno No es tres veces a cualquiera, no, no Tiene que ser una vez a Arlo, una vez a Sierra, una vez a Cliff Así que sí o sí o sí tienen que derrotar y buscar a cada uno de ellos Y pues así van a poder pasar el paso 4 Y por último, porque si se fijan, en el paso 4 nos van a dar el Super Radar Rocket Ahí se puede ver, de hecho lo puedo hacer zoom aquí Aquí pueden ver que nos dan el Super Radar Rocket en el paso 4 Lo que hace que en el paso 5 nos pidan ir a buscar un jefe del Team Go Rocket No líder Jefe Dígase Giovanni Nos piden batallar contra el jefe del Team Go Rocket Dígase Giovanni Y nos piden ganarle al jefe del Team Go Rocket Dígase Giovanni Habiendo hecho todo eso, Giovanni nos va a dar un Legendario Oscuro Y la última misión es captura un Pokémon Oscuro Legendario Que es lo que completa los pasos de la parte 6 Y están todos ya listos cuando ya uno capturó al Articuno en este caso Tengo que decir una cosa De hecho aquí hay otra publicación Que puso aquí Que Azuka me retuiteó de esta persona en Twitter Que no la había visto yo Pero sí que puso los Pokés con los que batallaba Giovanni Que parece que empieza con Pershing Así que podemos tener ya unidad con que empezar nosotros también Luego continuó con Raidon Y por último el Articuno es lo que estaba ahí Esta es la cosa De los reportes que he visto Que tampoco he visto demasiados Tengo que decir De Legendarios Oscuros Ya por la gente que está en otras zonas horarias Que ya pasaron al siguiente día Y ya pudieron hacer todas las demás misiones Porque después de los días seguidos Las demás misiones son fáciles realmente No hay mayor cosa Tal vez lo de derrotar a cada líder es lo más complicado Pero nada del otro mundo Tampoco Este Los reportes que he visto Solo han sido de Articuno Quiero que sepan que Si es que Empezasen a ver también reportes De Zapdos o Moltres En lo que resta de aquí a mañana Cuando las demás zonas horarias Lleguen también al quinto día Pondré abajo en los comentarios El comentario fijado mío Diciendo Hay reportes de los otros O si no Apenas salga el video Por ahora Y pondré solo esta Articuno O por ahora solo esta Articuno Y lo cambiaré O lo editaré Para quienes lo estén viendo Más adelante en el día O mañana O lo que sea Sepan que Estaré actualizando el comentario Si hay algo que actualizar Porque parece que solo Articuno Está siendo dado Lo que tampoco está mal del todo Porque querría decir que Así como los raids También Él se irá turnando Los legendarios Que nos vaya mostrando Lo que La verdad es que me gusta Sinceramente Creo que es una buena idea Así vamos a poder ir yendo Por uno Por otro Por otro Con cada mes Que pase Y hablando de los meses No sé si ustedes vieron La imagen anterior Ah Y por cierto Como les decía Persian Y Raidon Pero no se sabe Si hay opciones B De ellos Como que en lugar de Persian Otra cosa Aunque Persian Creo que sí va a estar Sí o sí Y Raidon Es el que más veo Que podría cambiar Hacia Nidoking O Onix O Golem O las cosas clásicas Que él utiliza Así que podría ser Que también haga eso No lo sé de momento Pero ahora Este es el único reporte Como específico y directo De la batalla Como para asumir cosas Todavía de momento no Pero Lo último que nos queda Ver en esta imagen Es esto Que esta es la medalla En super resolución De Giovanni Que pueden ver Que la primera Les va a pedir uno Vean que después de jugar Esa única Ya les dan el bronce La plata Asumiré pedir a 10 Porque el oro Como pueden ver Pide 20 Eso quiere decir Que hay que derrotar 20 veces a Giovanni 20 veces a Giovanni Para poder conseguir El oro de esa medalla ¿Qué quiere decir eso? 20 meses Cuando menos Ahora Está claro que En medio de esos 20 meses En algún punto Nos pondrán Super evento del equipo Rocket Da invadido Y Giovanni sale En todas las Poképaradas O cosas por el estilo No sé si están así Pero no tienen el punto Creo que Podría verse Un caso en el que Por ejemplo En lugar de los líderes Del radar normal Pueda salir Giovanni Durante unos cuantos días Y así uno pueda farmearlo Eso lo puedo ver O una vez al día Salga Giovanni De esa manera Y así uno puede farmearlo Un poco durante un evento O 5 días Algo por el estilo Eso lo puedo ver Y es algo que sucederá Eventualmente No pronto Porque recién está saliendo Esta función Así que los próximos 3, 4 meses Cosas por el estilo Tendremos de normal La misión mensual Que jugar Para ir por cada uno De esos Giovannis Y esos legendarios oscuros Que nos vaya a ir dando Y en el futuro En 2021 Si es que no nos dan un evento Ya tendríamos ese oro Pero vaya vaya Si dije 2021 Pero bueno Eso es todo por ahora Con Giovanni Con lo que tenemos que decir De esta misión especial Este más tarde Tendremos un vlog Que empecé a grabar Más temprano De hecho Pero de pronto Todas las pokeparadas Del Team of Rocket Hicieron Uff Y desaparecieron Justo cuando salí Así que yay Pero igual mañana Más tarde Perdón Tengo pase X Y otras cosas Que van a poder ver Más tarde En vlog Así que les recomiendo Pasarse por aquí En el canal Y pues nada Es todo por ahora Si les gustó el video Dejen su like ¿Qué piensan de las misiones De Giovanni? ¿Creen que solo vaya a salir Articuno? De momento les reitero Que es el único reporte Concreto de algún poke Y he visto varios Articunos Siendo reportados ya Por lo que parece Que esa es la dirección A la que se va la cosa Pero bueno Pongan abajo en los comentarios Sus opiniones sobre esto Y nos vemos pronto Como más Y en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal!